Ah, Hailey, ¿qué es eso? ¿A qué es genial? No todos los días te disparan por un cañón Hot Wheels gigante. En general, los principios son los mismos. La construcción ha sido difícil, pero ya está listo. El parque temático más grande y rápido de la historia. Vamos, la catapulta nos espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Así nos las gastamos en Hot Wheels Park. ¡Esto es el cañón de los gigantes! ¡Rami, llévatelo! ¡Actualizaron mi licencia de piloto! ¡Genial, ¿no? ¡Qué pista gigante de Hot Wheels estaría completa sin un bucle! ¡Nieve, lava y un volcán! ¡Este es el caldero de hielo! ¡Siento la necesidad! ¡La necesidad de Forza G! ¡Ves ese medidor, rastrea tu Forza G! ¡Ve tan rápido como puedas y toma ángulos extremos! ¡Listo, magnética, lista! ¡Ojalá que esto funcione! ¡Todo saldrá bien! ¡Foto, foto! ¡A ver, di whisky! ¡Cuidado con el santo! ¡Quédate en el medio! ¡Sé que esto suena raro, pero... ¡Ve directo a ese volcán! ¡Gracias! 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 ¡Te da menos presión y más velocidad! ¡A la derecha! ¡A esto lo llamamos Forest Falls! ¿Todo bien arriba, Rami? ¡No hay tiempo para disfrutar de las vistas! ¡Pisa a fondo! ¿Qué tal si hacemos un pequeño experimento? ¿Todo listo para ir más rápido que nunca? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!